Muy buena noticia, Blanca. Como dato, el año pasado, en 2019, la vendimia comenzó allá por el 22 de agosto y fue la tercera de las mejores de los últimos 19 años. Todo apunta a que este año va a ser más o menos lo mismo. Podría adelantarse incluso una semana, Óscar, aunque hablamos del tiempo. Nos decía Blanca, no sé si lloverá, parece que está lloviendo y parece que se van a cumplir los plazos y la vendimia va a comenzar también más o menos como el año pasado. Bueno, eso es lo que esperábamos en principio, pero claro, el clima, ya veis, la primavera está muy fresquita, la fecha que estamos en pleno junio y tenemos un tiempo muy fresco. Ya veis, esta tarde casi hace falta la chaqueta, entonces esa ventaja la está perdiendo. En cualquier caso, las 31 bodegas de la denominación de origen ya están trabajando, como decía yo, por lo menos para que la cosecha sea de tanta calidad y tanta calidad como la del año pasado, ¿no? Sí, esa es nuestra labor, la de todos los viticultores del Somontano, pues adaptar nuestros viñedos a un año también especial como es este, que tenemos mucha lluvia, la naturaleza está exuberante y las plantas tienen un gran crecimiento. ¿Cómo afecta esto al vino? Pues bueno, esperemos que en que la cantidad sea generosa y la calidad la podamos mantener y que sea similar a la del año pasado. Pero para que te hagas una idea, en lo que llevamos de año ya ha llovido tanto casi como el año pasado entero. A nivel de trabajos, ¿en qué se está trabajando ahora en estos viñedos para poder empezar la cosecha a mitades de agosto? Ahora es mucha labor manual, de mano de obra, porque hay que realizar deshojados, despuntes, de alguna manera quitar todo ese material vegetal que la planta está arrojando de más. A nivel de cantidad de vino, ¿qué se espera? Las mejores previsiones. ¿Cuánto vamos a poder tener esta cosecha? Bueno, pues el objetivo inicial sería igualar el año pasado, pero claro, no se puede hacer en la agricultura nunca el cuento de la lechera. Hay que tenerlo muy importante que queda mucho verano. Ya veis que tormentas más feas y el riesgo es tremendo. Pues vamos a ver si nos ponemos a cobijo, porque no sé si están escuchando ustedes los truenos, pero aquí va a caer de un momento a otro. Así que nos vamos a refugio y les dejamos con esta bonita imagen de estos viñedos que están espectaculares.